Andamos muy bien porque hoy voy a ver el día que Misa sobrevivió comiendo comida militar Literalmente Después de un mes, lo voy a reaccionar Empezamos con una lámpara de lava Hola Ricardo, vamos a verlo No, es que tiene una cosa de pop-roll Quiero el mousepad de Misa Está muy bueno Misa, ay cabrón General Tortilla General Tortilla Espera, ¿me quiere decir al General Tortilla qué? Jefe de las Fuegas Armadas, le encanta el karaoke No Se le olvidó la última toma porque dijo No, nada Y todavía tenía mano en la mano arriba La voy a bajar otra vez La voy a mantener arriba o algo, no sé Pero bueno No tiene nada que ver con mayonesa, ¿verdad? ¿Qué? No, nada ¿Qué? No, 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 dime, ¿en qué mayonesa? No, no, ya, dime, dime ¿Qué pasó? Te mandaré un fax con la información de la misión Ok Uy, muy los simuladores, tío ¿Qué es un fax? Sube video, huevo ¿Es esa mi misión? Pero señor, ya subí un video esta semana Y ese es precisamente el problema ¿Qué pasó con el video? Nunca fue subido a YouTube El ejército de Tepito se robó tu video Y ahora tienes la misión de recuperarlo Son un ejército muy pesado Tienen armas de fuego, dos tanques y una podadora ¿Quieres decir que yo siempre pongo la puta podadora, güey? De mercado libre Güey, ¿sabes qué es lo peor? Yo tengo Amazon Prime Y tengo Mercado Libre ¿Sabes dónde hago todas mis compras? En Mercado Libre Mercado Libre Literal No sé por qué Mucha gente le tiene miedo a Mercado Libre Y nunca lo voy a entender Porque yo he hecho como 70 compras en Mercado Libre 80 En dos años Más y seguro Bueno Sin más Haber tenido la silla y no valgo compras Paquito y la silla, por ejemplo Creo que también son de Mercado Libre, ¿no? Sí, sí, son de Mercado Libre Bueno, mi micrófono Mi Mi cámara Que voy a tener que usar en algún punto También es de Mercado Libre Esa cosa de Gatras es de Mercado Libre Las figuras son de Mercado Libre Menos Deadpool Es de Amazon Prime Bueno, de Amazon nada más Con Prime para que se le haga gratis El envío No sé, güey, ¿qué otra cosa? Estos audífonos son de Mercado Libre Deja la verga Salgo que no estás la fibra Este Ah, mi control También es de Mercado Libre Este El vaso de mi villano favorito Solo lo encontré en Mercado Libre El último de toda su existencia Literalmente Mis pilas son de Mercado Libre Mi cosito para ver mi presión arterial Porque tengo hipertensión por pelotudo También es de Mercado Libre No, eso está Eso lo compré en la farmacia aparte No es cierto Pero bueno Nada, quería hacer el mame Él es Mercado Libre Tal cual Ah, no, no ¿Qué? La otra Hoy Hoy empieza tu entrenamiento Me pregunto qué hará con estas compras ¿Viste? Bueno La novia está para algo Eh, la tarda Fea ya viste Por fin conseguí un micrófono Ah, sí Pues, Poké No te lo dije la otra vez que te vienes en stream O sea, se escucha mucho mejor Es así, Poké ¿No has pensado que tienes muchos filtros en OBS? Que cuando hablas muy alto Se quita el sonido Deberías pensarlo un poquito Porque sí Se sigue escuchando mal por eso Porque A menos la otra vez que te escuché Sigues teniendo ese filtro Que cuando hablas muy alto Y agudo Se empieza a A distorsionar Desmenuye mucho el volumen Se distorsiona mucho Siempre que llegas a lo dices Sexo, sí Mi dignidad de mercado libre ¿Dónde está misa? ¿No lo veo? Todo el tiempo estuve aquí ¿No puede ser? ¿Qué? Estaba camuflajeado ¡Atención! ¡No! ¡No digas camuflajeado! ¡No digas camuflajeado, güey! Camuflajeado ¿Qué? Camuflajeado ¿Por qué? ¿Camuflajeado? Sí Pero déjalo ¿Puedo decir camuflajeado? Yo lo decía también Misa puede Todo el mundo Todo el mundo Todo el mundo Todo el mundo sin saberlo Dice camuflajeado Me acabo de dar cuenta Que está la abuelita Con el marco de aquí Apuntando a la misa Literal Está apuntando a misa La abuelita de aquí Misa tiene todo el derecho De decir camuflajeado Va, está bien Va, loquito Es que no deberías poner el más extremo del ruido Porque deberías poner el más tranquilo Porque es que ese es muy extremo Es el que tienes Es muy extremo Yo por eso no lo tengo puesto Porque también tengo perros que laran Y todo eso Pero es muy extremo El cómo satura el audio Es que Es más Lo hago en otro momento Ajá Soy su general Sargento Teniente táctico Misa Ahora escuchenme bien Soldados debiluchos En este video Les voy a enseñar a sobrevivir En el campo de batalla Yo soy un experto en esto Que le llaman El arte de la guerra Sobreviví a cosas Que tú jamás podrías imaginar Una vez derroté Un ejército De ardillas rabiosas Con una sola espátula De plástico ¿Qué le pones a tu café? Yo le pongo pólvora Una vez me subí Una montaña rosa Y tuvieron que pararla Porque lloré Y de seguro se preguntan Cómo es que yo He logrado sobrevivir Después de todo esto Dos palabras Supervivencia Pero eso no es lo importante aquí Estoy aquí para permitirnos En unos verdaderos guerreros Para así defender al fin Lo que realmente es importante Esta nación Dios bendiga América América América, güey Pero cómo se supone Que van a defender esta nación Si ustedes no saben Cómo sobrevivir Pregúntame cómo 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 que depende Con esto Así es, chicos En la línea frontal Los soldados reales Estaba al revés Si Pero qué es esto Teniente Misa Te preguntarás Cállate Chicos, esto es un MRE O como le dicen En Estados Unidos MRE Que significa Mantequilla rancia especializada En serio, chicos Esto es comida Que puede durar 50 mil años Guardada Lista para hacer comida En el campo de guerra Entonces esto es básicamente Comida militar De hecho, aquí dice incluso Departamento de defensa De Estados Unidos Me lo vendió un señor Afuera de la casa Probablemente es robado Estas cosas profesionales, soldado Es en serio Debes confiar en mí Yo acabo de volver De una prueba de tiro Ah Ah No tengo idea de lo que estoy haciendo Estoy en el viernes Aquí es donde empieza nuestro entrenamiento Chicos Esto es una pistola Chicos Recuerden que estas cosas No son juguetes Miren chicos Tanto tiempo jugando Call of Duty Me ha servido de algo Tú agarras un pequeño cargador Y lo pones sobre la mesa Oh 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 yeah Allá va Dios mío Es un minuto O cierto Estoy en un entrenamiento Miren chicos La manera más fácil De cargar un arma Es la siguiente Tú vas a agarrar el cargador Y vas a romper tu brazo Y meterás el cargador en el arma Esa es la verga No Ahora simplemente cargas Y tienes que tener cuidado chicos Porque esta arma Que está aquí Es muy sensible Con solo acariciar el gatillo Será suficiente Para disparar una oleada De balas Las cuales no podrás controlar Todo está bien Todo está bien Soy un experto en esto Entonces tú nada más Apuntas y disparas Es lo que vi O sea WTF Yo pensé que le iba a dar El de enfrente Chido Bien chicos Este es otro tipo de arma Con la cual se carga Me está presumiendo el VR Por cierto Con esta cosa Pueden ver su forma de banana No debe confundirse Con una banana de verdad Porque si no Ahí tenemos problemas Se carga así A la verga Esto se pone aquí Esto es un zapato Se pone aquí Boom Bam Boom Y nada más Te lo pones aquí Y disparas Pero bueno Puedes ponerle balas Si quieres también Digo Las granadas Las granadas son interesantes Chicos Pero tienen que tener Mucho cuidado Ven este arito Que está aquí Tienen que arrancarlo Y después de eso Tener mucho cuidado Con las granadas Porque pueden llegar A explotar Cuando menos te lo esperas Por ejemplo Colby Allá va Oh 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 Claro que sí Allá va No Ay Dios Con qué botón Entro al baño Hola Está ocupado Oye wey Luis tiene mucho rato Ahí dentro Sé lo que puede animarlo No tengo No 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 Tú tranquilo Es un regalo Ya no está ocupado Por si quieres usarlo El punto es Veremos a nuestra disposición Tres de estos paquetes Para entender Cómo es que un soldado Sobrevive allá afuera Aparte de que no le disparan Así que yo creo Que es la parte más importante De la supervivencia La comida La misión del día Es saber qué tan bueno está Para saber si yo podría Sobrevivir En los campos de guerra Tengo tres menús aquí Los cuales son Burrito de pollo Pollo en pedazos Y macarroni En salsa de tomate Coquitines Alicioso tomate Habla alemán Una cosa importante De esta comida Es que dura para siempre Lo que nos lleva a pensar Si tarda tanto en caducar Probablemente Sería la cosa más deliciosa Del mundo Y como vengo aquí a comer Necesitaré un plato 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 La mierda Me he llamado Menú 12 Macarrones en salsa de tomate La mierda No probamos más tiempo Y abramos una de estas Brutal sí Oh sal de ahí Vamos se libre Oh bien Mira Hay forma que es arriesgada Hacer esa madre Porque realmente sale volado Para todos lados Pero bueno oye Te salió bien ¿Qué es todo esto? Veamos Una barrita de pan Wow Proteína de chocolate Suena que acabaré en este video Guacareando Oh no Este es el macarron En salsa de tomate No se te antoja Ok Esta cosa que viene incluida En el MRI Es un producto químico Para que se caliente solo Dice que abra esta bolsita Ah Esa es la vista Le eche agüita Y por arte de magia Se va a calentar Es comida militar O comida de brujo Abrimos de aquí Así funciona Es aquí Buenas tardes chicos Soy el científico Aceituno Caralampio Listo para explicar Descubrió el agua Hoy vengo a enseñarles Cómo es que funciona Esta cosa que calienta La comida en el MRI Como ustedes saben El calor es el movimiento De las moléculas A gran velocidad Y las dos cosas más calientes En el universo Son el sol Y Luis Miguel Entonces cómo es que funciona Esta cosa que calienta Las cosas solo con ponerle agua De hecho es muy fácil Brujería Espero que les haya servido Esta explicación Y se hayan educado Un poco más Gracias por el dato Así que me retiro En nombre de la ciencia Adiós Dios mío Vierte un poco de agua Poco, poquito Quítalo un poco Ok No sé Métale Lo meto Espérate unos 5 minutos Cálmate Va a explotar esta mierda Dejaré esta cosa Cosiéndose Vamos a ver Qué contiene también Este paquete Mientras esperamos A que esta bomba explote Palitos de pretzel Una galleta Chocomil Vamos a ver Qué tan rico se ve todo ¿Verdad? Tenemos una Galletita de pan Vamos a ver Qué tal está esta galletita Ahora siento que todo va a explotar Es un pan plano No sé qué decir Ahora a probarlo Sabe exactamente Como algo que duría 40 años guardado Ok, se acabó el tiempo Es hora de checar Cómo va la comida esa Que está ahí calentándose Es hora de probar El plato fuerte ¡Ah! Es hora de probar Macarrón en tomate ¡Mmm! ¡Mamma mía! No sé, no sé Vamos a ver Vamos a ver Qué tal esta Le falta sal ¡No mames! ¡No mames! Se me sube la persona Vas a ver bien salado A esta sal le falta macarrón Pero está bueno Si esto fuera lo último Que tuviera para comer en mi vida Sobrevivo Ahora vamos a hidratarnos Con una bebida refrescante Tenemos proteína de chocolate ¿Quién está ahí? Eso, eso, eso es Supongo que ahora lo tengo que cerrar y batir, ¿no? ¿Puedes sostenerlo tantito? ¡Vamos, dale! ¡Vamos, vamos! Creo que no es suficiente batir Es hora de abrirlo Y ver qué tan rica está Mi rica bebida de chocolate Primero que nada No Siento que comí piedras ¡Ok! Dios mía Esta bebida de fruta Es exactamente comida de bebé Comida de bebé Y no, no es una buena comida de bebé Lo podría comer un bebé Y no se quejaría Pero porque es un pendejo ¿Por qué es cierto bebé? Siguiente mary, por favor Vamos a ver si este es el mismo método Para calentar las cosas Al parecer sí Porque tenemos aquí la bolsa mágica Del diablo ¿Qué estoy comiendo? Dice que es Oh, burrito de pollo Vamos a ver qué es esto Tortillas Oh El pollo palburrito What the fuck Ok, ¿qué tenemos aquí? También en esta pequeña bolsita Tenemos un sobrecito de café Se me acaba de ocurrir algo ¿Qué tal si caliento agua En esta bolsa mágica Para también hacer café? Ahora todo un mundo, güey Un cubo al final Primero vamos a preparar el café Vamos a echar este café en esta bolsita Eso es Como sabrán yo amo el café Así que va a ser para mí un deleite Saber qué tipo de café Toman en la En la milicia Ahora usar La cosa mágica esta del diablo Que calienta sola Echándole agua Ponemos las cosas que vamos a calentar ¿Cierto? Ahora viene la parte intensa Hora de ponerle agüita Explota Cierro aquí Meto esto aquí Oh, por Dios Ok Lo dejo ahí Dejaré que esta cosa trabaje sola Están aquí calentándose Ok, ya vamos a hacer 7 minutos Ay, cabrón Está caliente, ¿sí, no? No, no Café Y calentamos el delicioso pollo para burrito ¿Cómo es un burrito? Lo haremos de la manera correcta Ajajay Agua No hay nada más burrito que un mexicano No, así no va No hay nada más mexicano Que un burrito Ah, compadre ¿Cómo que sí? Sí, tal vez, compadre ¿Cómo es un burrito, carnal? Vas a dar una buena tortillita Vas a dar el pollito Vas a sacarlo de tu paquete, ¿no? No mames Es pollo con arroz Esto no huele bien Huele a que mi tía Pancha se tire un pedo en esta madre Velo nomás, no se te antoja Ni tanto Se oye llorar a la base Llegaras unos buenos cucharazos de pollo con frijol y arroz Y lo sirves Ahora van a proceder a hacer el burrito Ah, claro que sí Mira nomás Así es como nace un hermoso burrito Compáralo con un burro real Mira nomás Igualito Igualito, sí Salud, compadre ¿Qué? Sí Sí, güey ¿Está rico, verdad? Tres minutos después, no Sabe a rancio Sabe como si le hubiera matado Pancho Villa Ok, ok O sea, entiendo Esta es comida Pa' que duren 70 años Imagina tener un pollo encerrado 70 años en tu cocina Vamos a ver qué más venía en este paquete Tenemos el café y tenemos unas cuantas otras cosas aquí de este lado Vamos a probar Oh, este quería probarlo Es el rol de canela A ver qué tal ¿Sabes cuál es mi parte favorita del rol de canela? ¿Qué? ¡A nomás! No te antoja Buen apetito Es como comer pan que todavía no has cocinado ¡Oh, no, mi café! Bueno, por último, me queda probar mi rico café Me pregunto qué sabe este rico café No, vas a ver bien, güey Después de ese día Misa tuvo diarrea por dos No, la verga Pero hoy estaba dispuesto a completar la misión Se tropezó con un caracol Ahora Misa está en el hospital recuperándose de dos piernas rotas Una costilla partida Y un raspón en el codo Esperemos que se recupere pronto Y desde aquí le mandamos este pastel en forma de piña Y bueno, chicos Esto fue probando los deliciosos MRE O las raciones militares listas para hacer comidas Espero les haya gustado Y les recomiendo no hacer esto nunca A menos a que de plano estés en una montaña Seas militar o estés imbécil Recuerda darle like a este video Y suscribirte al canal Y pues ya, güey Muchísimas gracias Buen provecho Y nos vemos Soy Misa Bye